con un vaso de este jugo baja la panza en una noche y expulsa todo el excremento limpia el colon los intestinos y mucho más te enseñaré cómo bajar la panza con este jugo es un poderoso limpiador de intestino colon y el estómago además vas a desentoxicar tu cuerpo lluvia de bendiciones a todos les invito a suscribirse a nuestro canal de salud pulsa un me gusta al vídeo y compártelo con alguien que lo necesite los ingredientes que vamos a usar son una combinación de fibras laxantes minerales y unas gamas de vitaminas que te ayudarán a perder peso y a desentoxicar tu cuerpo por alimentos chatarras y bebidas alcohólicas verás como desinfla tu panza cuando tome el primer vaso de este poderoso jugo nuestro primer ingrediente es el aloe vera o sábila es el mejor laxantes natural tiene altos niveles de fito esteroles un elemento que ayuda a reducir las grasas de los órganos y hace una limpieza profunda tanto del colon como de los intestinos también limpia el estómago y acelera el metabolismo nuestro segundo ingrediente es el pepino es diurético hidrata el organismo y acelera el mes el metabolismo y ayuda a aplanar la panza nuestro tercer ingrediente es la piña tienes bromelina una enzima que rompe las proteínas difíciles de digerir tiene fibra y es súper digestiva perfecto para desentoxicar el cuerpo también para limpiar el colon ayuda a limpiar los intestinos de los excrementos que se adhieren a ello además la piña es perfecta para deshinchar los intestinos cuando tienen infecciones y por último vamos a utilizar limón el limón alcaliniza el cuerpo es efectivo para quemar grasa acumulada todos conocemos la dieta del limón así que cada uno de estos ingredientes funcionan por sí solos todos juntos hacen un potente remedios ahora buques lápiz y papel para que escriba esta receta vamos a utilizar un cuarto de piña la cortamos y debemos pelarla ahora la vamos incorporar en el vaso de la licuadora vamos a utilizar la mitad de un pepino y lo lavamos bien lo desinfectamos pero lo vamos a licuar con todo y cáscara ya que la cáscara del pepino tiene mucha fibra también lo incorporamos en el vaso de la licuadora ahora vamos a necesitar dos cucharadas del gel de sábila o aloe vera debemos pelarla también incorporamos en la aloe vera o la sábila ahora debemos de espremir el jugo de un limón ahora vamos a necesitar dos vasos de agua y licuamos licuamos bien ya nuestro jugo está listo para servir y listo para tomar si te está gustando este remedio dale un me gusta el vídeo y no olvides suscribirte a nuestro canal el modo de uso vas a tomar dos vasos por tres días el primer vaso lo va a tomar en ayuna una hora antes del desayuno y el siguiente vaso lo va a tomar en la noche una hora antes de ir a dormir para que trabaje en tu estómago mientras duermes recuerda a los solamente tres días lleva una dieta de vegetales no coma carnes rojas no coma grasa durante esos tres días y verá cómo va a desintoxicar tu cuerpo tu barriga tu panza va a bajar y vas a perder la grasa acumulada en el estómago y si te gustó este remedio escríbeme la palabra no panza le digo como siempre que el señor me lo bendiga mañana y siempre lluvia de bendiciones para todos ustedes adiós